Vamos con más asuntos atentos porque hoy entran en vigor las nuevas normas de tráfico. A partir de ahora, por ejemplo, no tendremos esos 20 kilómetros por hora extra al adelantar en carreteras convencionales. Si queremos adelantar, tendrá que ser a 90 la multa de 600 euros y de 3 a 6 puntos del carnet. Coger el móvil al volante se penaliza aún más. Aumentan de 3 puntos a 6 y también pasan de 3 a 4 puntos la penalización por no ponerse el cinturón de seguridad. Son algunos de los cambios en la ley. Todo con un único objetivo, evitar accidentes. Carlos Antúnez, buenos días. Sí, buenos días, Luz Carmen. Como dices, una nueva ley de tráfico con la que desde hoy mismo los conductores tendrán que tener más presentes los límites de seguridad. Así, por ejemplo, para circular en carreteras convencionales no se podrán superar los 90 kilómetros por hora ni siquiera para adelantar. Otras normas, como llevar el cinturón de seguridad puesto o no utilizar el móvil mientras conducimos, conlleva ahora la pérdida de 6 puntos, el doble que antes. Además, protege al ciclista haciendo obligatorio el cambio de carril por completo en vías de más de un sentido y 6 puntos menos por no respetar el metro y medio. Y para circular en patinete eléctrico será obligatorio el uso de casco. En el lado positivo, los conductores podrán recuperar hasta 2 puntos realizando cursos de conducción segura. La nueva normativa contempla multas de 200 euros por no respetar las restricciones en las zonas bajas de emisiones y 500 euros y 6 puntos por arrojar a la vía objetos que pueden producir accidentes o incendios. Todo lo que ponga es poco, porque la gente no hace caso a su pana. A mí me parece todo lo que sea el tema de seguridad de la carretera, me parece estupendo. Además, protege al ciclista haciendo obligatorio cambiar por completo de carril en vías con más de un carril por sentido y 6 puntos menos por no respetar el metro y medio. La norma regula también por primera vez los vehículos autónomos. Será obligatorio llevar casco. Arrolla a la gente o piensa que por ese carril tiene más prioridad que otros y que lleven casco, porque yo lo veo un tema muy peligroso. Pero la nueva ley castigará sobre todo la imprudencia. Conducir sin cinturón, 4 puntos. Utilizar el móvil pasa de 3 a 6 puntos menos. Conducir sin cinturón y gestos como este, coger el móvil mientras estamos al volante, nos puede costar la mitad del saldo de puntos que tenemos en el carnet de conducir. Difícil de cumplir, según los conductores, será la prohibición de superar los 90 kilómetros para adelantar en vía convencional. Me basará de 90 porque a lo mejor si yo llevo uno delante a 83, me está atorbando, tengo que ponerlo a 100 para adelantarlo, para hacer adelantamiento y el riesgo mucho más corto. La buena noticia para el conductor es que se podrán recuperar hasta dos puntos con cursos de conducción segura.